Y ahí está, este tema, este tipo de videos llaman mucho la atención y vos le mirás a estas chicas y decís, me acuerdo de la frase del Papa Francisco cuando decía que la mujer paraguaya es la más guapa de todas. Sí, hay que ser guapa para hacer esos movimientos de bien costado en la auto. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra chiquilina? Así se le seduce a hablar a los muchachos que cambian. ¿Vos te seduce como para tu esposa a una mujer así? ¿Vos le mirás y decís quiero que ella sea la madre de mis cuatro hijos? No, no, no me gustaría ni que fuera la madre de mi hijo ni que sea mi hija. Mucho menos, ¿qué es lo que está pasando con ustedes, Tilinga? Esta no es la forma de llamar la atención porque es lo que quiere llamar la atención. Lo logran, pero llaman la atención de una mala manera. A mí es lo que es. Está abriendo de norte a sur, de este y a oeste su pierna. O Jacó, Pepe, o Monjuela, Italonario. Y así, chicas, nadie en su sano juicio les va a tomar en cuenta para bien. ¿Sabemos dónde es esto? No. No, no tengo porque me mandan videos de todas partes. Y no le vas a tener en cuenta como una mujer de bien, sino para la pica y pasa, para la saputa y te nada, la tilinga, la que te divertís. Lunes. Para, ¿entendés? Para todo eso, pero mucho menos para nada serio.